Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial, aquí tu panita pinceladas deseándote lo mejor. Hoy va a ser un vídeo especial porque estoy jugando un dúo de Mender edición Ultimate y lo estoy haciendo con mi amigo Master, ustedes lo conocen, es muy activo en Discord, tiene su propio canal de YouTube donde sube contenido de muy buena calidad, así que te voy a dejar su canal en el comentario fijado por si quieres ir a chequear su canal, la idea es probar cómo podemos los dos ayudarnos y sobrevivir al máximo, yo no le tengo mucha fe al Mender, tampoco a la edición Ultimate, pero sé que quizás dos al mismo tiempo si nos podamos beneficiar muchísimo, déjame tu opinión en los comentarios, o sea que esto va a ser buena idea o va a ser totalmente un fracaso, tengo más noticias. Ok mi gente, voy a hacer muchas encuestas en la pestaña que se llama comunidad del canal de pinceladas gráficas, puedes ir a votar y dejar tu comentario por qué votas por ese robot y voy a escoger ganadores, sí, fíjense que estoy diciendo acá dejen su idea de plataforma, voy a escoger ganadores también de estas encuestas para que haya más formas de ganar, formas transparentes de ganar y va a ser muy chido porque luego voy a hacer un vídeo como dando los resultados de lo que ustedes han ido votando, sí, ejemplo cuál es el mejor robot con sigilo, el mejor camper de cuatro armas, así sucesivamente, sí, espero que esto te guste, vayas y participes y tengas chance de ganar algo chido, tengo premios muy buenos así que ve y participa para que tengas oportunidad, aunque aquí yo no sé si te ha pasado a ti, a mí me mandan a volar muy fácil en este mapa, no sé por qué. Ah, sí, igual yo, cuando hay ocho coches, no tengo otra vez esta posibilidad. Yo trato de mantenerme, si hay ocho coches me lanzo al piso, ahí viene uno voladísimo, no te vayas a asomar en las escaleras. Ahí yo, ahí yo me lancé, ahí yo me lancé porque, ajá, bien, buena esa, yo también hice un poquito de daño, déjame ayudar tú una vez para evitar que no me bajen la vía tanto. Por arriba viene, uy, esto está encastado en pelotas. Sí, yo voy a perseguir a esta pelota. Ahorita para que no se escapen. Sí, tiene salta ahí. No pasa nada, no pasa nada, ahí la mataba alguien. Y hay una baliza perdida aquí. Ah, es loco. No, hay que dividirnos, va a ser, yo me voy a quedar aquí atrás porque ahí también nos están jugando las balizas de atrás. No, no, mentira, me voy a quedar contigo porque veo que llegó un ocho coches. ¿Dos ocho coches acá? No, hay uno y el otro es un angler. Ahí te lanzó una nave, no, te lanzó una nave para que sepas. Voy a poner FaceChip cuando el tipo este me ciegue, porque si no... Antes de que te ciegan. Ay, si no, para que no me ciegue. Ay, el FaceChip es una cagaba, ¿cómo es que...? Uy, Dios mío. ¿Cómo es posible...? Uy, qué talísima, la Sony también. ¿Cómo es posible que el FaceChip no cubra esa vaina? Ay, loco. No, no, ya lo nerfearon. ¿Loco? O sea, yo... Con razón que en la nave se me hace tan difícil. Aquí necesito... Voy a poner FaceChip porque ya no tengo nada que... Estoy casi que me muero. Oye, este activa cada rato, ¿no? Sí, sí, este tiene más habilidades que el carajo, loco. Y si te das cuenta, igualito... Nos cegó y yo estaba lejos del círculo, me parece, pero bueno. Vamos a podernos cerca para ayudarnos. Hay que ir por las balizas. Hay alguien campeando, hay alguien... Ah, no, es un curry aquí, un curry aquí que nos la asola... Este de HUD, este de HUD. Ok, voy a darme un poquito aquí para que salga. ¿Shot-in no es el maniguin? No, no, eso no es el maniguin. No, no? No. Y está corriendo. ¿Vas no puede? Sí, porque sabe que... Ay, cuidado, cuidado, que hay un titán encima tuyo, ¿eh? Ah, y yo voy a apretar a sanación con... Jaja. Nada más... Es que... El mentor tiene más pulsos, así que no hay problema. Ahí viene... Ah, loco. Siento que... Siento que nos vamos de una baliza y la perdemos unas... O sea, el equipo la pierde, ¿no? Siento eso, no sé si son cosas mías o... No, Pins, estás entre todos. No, porque el tipo me hizo volar para acá, loco. Ya no había nada que hacer. Me tocó irme porque... De empujones... Me mandó para el carajo, pues. Voy a ver si te puedo ir. No, 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 yo me voy a volver, tranquilo. Yo aquí tengo chance de volver. Ajá. Aquí tengo chance porque él me volvió otra vez a empujar. Vamos, vamos, vamos. Ajá. Jajaja. Te dije yo... Yo te dije que yo me iba a volver a desbordar porque vi que... El tipo me estaba empujando así como loco. No sé cómo carajo me empujó. Literal, todo el mapa me... Di la vuelta por el tipo. Jajaja. Pero bueno. Vamos a ver si podemos recuperar esta baliza. Pero perdí... Perdí velocidad porque... Perdí mucha... Lo de las patas y los zapatos. Ajá, las patas y los zapatos. Listo. Hay alguien que nos está haciendo daño allá al final, en la casa, loco. Yo no sé cómo se... Ah, no, me iba a matar. Yo iba a decir yo. No sé cómo se metió allá. Lo que creo era un Rook. Ajá. Ajá. Hay un Typhoon que... Te queda aplicar a ti en los movimientos insanos. Voy por el Typhoon. Listo, listo. Yo te voy a poner una nave encima ya. Ahí te puse una nave. Igual que... Igual que el piloto del Fenrir. Jajaja. Pero ese es el... El Drone, no? Tú me dices, no? No, es el... La habilidad del Mender. Cuando fui a habilidad. Es inmune a la atención de defensa. Ah, ok, ok. Igual que... El Skyrim. El piloto del Skyrim, pues. Uf, loco. Estamos... Estamos haciendo las dos a la habilidad al mismo tiempo. Y se ve como... Demasiado efecto verde. Demasiado efecto verde. Jajaja. Demasiado efecto verde. Bueno. Ah, lo que va a hacer falta es matar... A esa pelota, creo. Y podemos... Ah, y otra pelota salta ahí, no? Jajaja. Jajaja. Listo. Bueno, con este Rook avanzamos. No, no. Pero ahí viene una pelota por la derecha. Otra pelota. Si. Si, mira. Por la derecha viene otra vez. Lo único que estoy súper, súper... Ajá. Y va a subir, va a subir la pelota. Se escapó. Se escapó. Ah, y alguien sacó el Titan nuevo y... Y... Se to... Se toqueó al... Al Rook. Al Rook completico, loco. Ok. Es lo que estoy arriba que te está matando. Eh, un Angler, un Angler. Eh... No, ya fue inevitable. No. Fue inevitable porque... Creo que tenemos que sacar ya el Titan. Ah... Déjame ver si le puedo meter al Titan allá. Ah... Yo no sé si ese es el Titan, pero... Ahí lo... Lo volamos en pedazos. Déjame ver si es el Titan este... Pero... Esto es... Ojo, en esta... En esta si aguante daño como... Como Dios manda, ¿no? Jajaja. Aguante muchísimo. Vamos. Uff, loco. No... No me puedo ir mucho... Muy, muy pa'lanto porque... Sigo aguantando pincel. No, ya veo. Por favor. Yo si no. Yo estoy listo. Pero si me... Me muevo de aquí... Nos quitan la baliza. Ok, déjame ver si este man se va... Ok, no, no salió. No se fue de aquí. ¿Ves alguno... ¿Ves alguno con Titan? O sea, ¿ves alguno con Titan que pueda alzar y matar? Mmm... No. ¿No? No, no. Listo. Ya alguien mató a este tipo, entonces... Nos va a acercar un poquito. Uy, un carry. Ah, nos va a quitar la... La baliza del medio, pero no importa, no importa. Entonces, vamos a... Uy. How many? El things gone wrong. Si. Ya lo vi, loco. Pero está muy lejos. Si no le doy, pero está muy lejos. Ah, y se lanzó... Se lanzó la muerte, ¿no? Ya lo maté, pero... Sí. O sea, dejó de volar, digo yo. Me meto el respawn. Sí, ya vi. Ese... Ese... Ese tipo que tenía Angler, eh... Nos atacó la primera vez, y... Y la segunda vez, porque era el mismo tipo, me parece. Mira, no me baja nada. Dice que no tengo habilidad, tío. Jijiji. Ahí lo voy... Ahí lo voy a... A subir, si se deja ahorita, en... En tres segundos. Para que lo mates. Vale, vale. Ahí está. Ay, no, alguien lo mató yo. Vamos. Vamos. Lástima que perdí ese Mender. Pero estuvo bueno, o sea... Esa huelpa que me dio los chocoches por todo el manfa estuvo... Estuvo muy buena, loco. Yo quedé de tercero. Al... Y nos tocó un mojo son. Ese me lo consigo siempre. Y ese de shoot him... Ah, ese era el Angler. Ya. El Angler y los chocoches que nos llevó dos veces con Sonic. Sí. Le gustan las sonicas, ¿no? Sí, le gustan. Es que son... Es que siguen siendo buenas. Ya. Pero este está gustando, ¿no? Sí. No.